Un poco pensando en el Barça, en el partido de Copa. Sí, hombre, es un rival complicado. Solamente el rival que menos queríamos, ¿no? Para pasar la eliminatoria, pero a veces la suerte o los sorteos van así y nos ha tocado el hueso. Y bueno, con ilusión, con muchas ganas, con intención de hacer las cosas bien en el partido de ida para que el partido de casa de vuelta sea, se pueda dar la situación propicia para intentar pasar la eliminatoria, que es lo que deseamos y además más fechas bonitas que habrá mucha gente en el campo. Y bueno, es una competición que gusta jugar al jugador, ¿no? Estos son todos los partidos y pese a que es un rival complicado, pues lo afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Ayer hablaba, así, de, no sé si me cogiendo algo que se hablaba en el vestuario, de revanchar, entendiéndola como la espírita de Biluísa, claro, no sé si ya lo visteis, muy dañados en vuestra imagen de lo que pasó en la Liga y tenéis ganas de mostrarle a la gente que es más equipo del que se dio la Liga. Sí, hombre, sería el resto de todo de cara y nosotros nos costó muchísimo, porque si no recuerdo mal, creo que el minuto 2, el minuto 3, ya se habían puesto por delante el marcador, el 10, o el 12, o un, no sé, otra vez. Al final, contra un equipo como el Barcelona, que tiene mucha posibilidad de gol, que sabes que te va a dominar en el juego y que además te va a crear ocasiones, si tienes la desgracia, como pasó ese día, de recibir un gol pronto, pues fastidia, ¿no? De todas maneras, estoy convencido de que este partido va a ser distinto, que nos va a salir a ser mejor. Por lo menos intentaremos, estoy convencido de que el resultado va a ser, bueno, pues por lo menos, bueno para poder afrontar el segundo partido. Ojalá, pues, que se hagan pudo ganar el gol allí, a pesar de que lleva una estadística espectacular, ¿no? De goles no encajados en el Camp Nou, pero vamos con toda la ilusión y convencidos de que podemos hacer algo bueno. Tú observas una ya, pues.